¡Bienvenidos a la ley de... ...a la ley de... ...quebrero... ¡Bienvenidos a la ley de errores, elecciones 2015! ¡El mejor momento pa' divertirnos de los políticos! ¡Ya que en estas frases! Le dice César Camacho a los panistas Ustedes nacieron pa' hacer oposición ¡Uy, no! Eso sí calienta, ¿eh, señora Naya? Yo que usted diga No es por amarrar navajas Pero yo que usted sí le respondo ¡Uy, respóndale bien! ¿Pues qué? Está destinada a hacer oposición ¡Uy, losers! ¿Qué pasó? ¡Contéstele! ¿O le tiene miedo? ¡Qué! Miren, me cambié pa' que vean que sí tengo ropa Y siguiendo con los panistas ¡Oiganme! Que le hacen el fuchi a doña Margarita Zavala Que me la batea el presidente nacional del plan Bueno, fin El presidente no ha visto agua madera Ni modo que sea el otro Pobres panistas Dejaron fuera a Margarita Y no va a ser diputada federal Ni modo Están dando entre ellos mismos Y a uno que sí lo dejaban Pero finalmente no quiso Fue mi compadre Armando Ríos Resulta que le dijeron ¡Ah, tú eres candidato! No más que porque De acuerdo con el Ángel Aguirre Pa' que se vea ¡Pero que un luna! Ya saben Sí, pues no quiso Dijo Ahí está su candidatura Y nos vemos ¡Buenos perronistas! Dice Carlos Navarrete Que hay que firmar un pacto Pa' que no se les cuelen Los delincuentes A las candidaturas Pues vírmelos Con sus compadres Los chuchos Y con sus otros cuates Del partido Porque la verdad Ustedes fueron los que Los candidatearon No, tampoco hay que hacernos Pues señores Vamos a estar Cada ocho días Revisando las frases De nuestros políticos Noctas Cultas Y patrioticas Frases de nuestros políticos Yo por lo pronto Voy a hacer mi agenda Para ir a todos los desayunos A los que nos inviten Ojalá no sean siempre Tamales y tortas Porque de por sí El maratón estuvo fuerte ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!